Todo el mundo está a la expectativa de la Miss Venezuela. Hay nueve opciones, o salía o salía. No sabía el principio de atrás de una corona y de la mano. ¡Buenas noches, su aliento de Caracas! A lo largo de los años, la mujer venezolana ha podido conquistar los espacios que se ha propuesto. La primera finaliza es... Ahora, el Miss Venezuela representa un verdadero deseo para las venezolanas. Y la nueva Miss Venezuela, 1997. ¿En qué momento un concurso de belleza se convirtió en la principal tribuna del espectáculo nacional? Mi pregunta es... Desde este momento, nos pasearemos por las anécdotas que marcaron los 70 años de historia del Miss Venezuela. Lugar donde nuestras mujeres nos han dado innumerables alegrías. Hoy le rendimos homenaje a todas aquellas que llevaron en el pecho el nombre de Venezuela y representaron a nuestro país en el mundo. Hoy las reinas de belleza venezolanas vuelven a estar en el foco. Y este espacio llega a ustedes gracias a CLX Samsung. Amanda Dudamel fue una de las favoritas de las 84 participantes al Miss Universo, donde llegó como virreino universal o primera finalista en la edición número 71 del concurso de belleza más importante del planeta, celebrado en New Yorklands. Y aunque los usuarios en redes sociales y en diferentes hogares venezolanos mostraron su descontento por no tener la octava corona, también lloraron y asumieron en unidad la tensión de nuevamente haber logrado cumplir el sueño de triunfo de una venezolana. Bueno, querida Amanda, primero felicitarte. Creo que la emoción que le hiciste vivir al país fue indescriptible, aunque para muchos y creo que es notorio y ya lo habrás palpado si esperaban otros resultados. Darte la bienvenida al foco. Bienvenida, querida. Gracias. No, yo encantada. Ya te dije que yo la vez pasada había quedado así corta de tiempo y ahorita sí lo vamos a aprovechar al máximo. Así que feliz de estar acá contigo, feliz de poder compartir todas las emociones que se vivieron en una etapa tan bonita que se cerró simplemente para abrir nuevas puertas, muchas emociones, muchas anécdotas que contar. Así que vamos a aprovechar el tiempo. Hay expectativas que uno crea sobre lo que puede ocurrir y lo que es. ¿Cómo fue ese encuentro con la verdad del Miss Universo? ¿Era lo que estaba planteado en tu cabeza? Hay gente que dice que incluso develar lo que ocurre tras bastidores, ver, por ejemplo, los cambios de una forma tan rápida, ver los escenarios le va quitando magia y un poco de esa proyección. ¿Cuál es tu visión, Amanda? ¿Es lo que realmente estaba constituido en tus expectativas? Mira, desde el momento en que pisé la concentración, fue un constante descubrimiento de cómo era la dinámica. Porque a mí me habían advertido muchas cosas. Te tienes que parar tempranísimo, no vas a dormir nada, vas a estar cansadísima, te tienes que cambiar tres veces al día. Y a ti te dicen eso y obviamente tú llegas prevenida, pero no lo entiendes hasta que lo vives. Yo el primer día llegué muy relajada, me cambié una sola vez, empecé a hacer mi checklist de las tareas del registro y al segundo día yo veo que ya mis compañeras empiezan a cambiar dos y tres veces al día y yo tenía un look. Y yo dije, ok, yo tengo en mi maleta, en mi equipaje para cambiarme tantas veces, pero ¿en qué momento uno hace eso? ¿Cómo balanceas? El pararte temprano, arreglarte, maquillaje, cabello, vestuario, bajar con dos cambios más, comer, postear, hacer contenido, compartir con tus compañeras, conocerlas. Los primeros dos días fueron de colapso total, yo no entendía nada. Y al tercer día dije, suelto. O sea, tengo que soltar, disfrutármelo y obviamente agarrarle el ritmo. Empecé a postear de manera más orgánica, ya bajaba con mi carry-on, mi maletica y tenía los looks ahí, terminaba una actividad y me iba corriendo al baño para cambiarme, que son cosas parte de la experiencia que realmente tú a final de cuentas dices, el jurado no va a estar pendiente de quién es la candidata que se cambia más veces al día o no. Pero es parte de la competencia, ¿no? Eso me gustó muchísimo porque me permitía ponerme a prueba nuevamente. Y cuando llegó el momento de ensayar, allí ya empezabas a ver como que se hacía realidad, se acercaba el evento. Me pareció fantástico la manera en que la organización ya tiene una estructura para manejar a 84 mujeres de distintos países del mundo que hablan idiomas diferentes, unas hablan mejor inglés que otros, entonces unas entienden las indicaciones y otras no. Y aún así, en dos o tres días ya teníamos todo el show montado. A nosotros a veces nos quedábamos como que, wow, ¿en qué momento vamos a montar todo un show tan importante? Se nota que es una organización con muchísima experiencia y ya cuando llegó el momento de la preliminar, la preliminar tenía menos protocolo que la noche final, entonces los ensayos eran un poquito más sencillos, pero esa misma preliminar te daba ya la pauta de lo que iba a pasar en la noche final. Entonces, analizando todo desde afuera, sí es sorprendente la organización que tienen y sobre todo la experiencia que tú estás viviendo. Hubo momentos donde junto a mis compañeras yo decía, ustedes están conscientes de lo que estamos viviendo, o sea, realmente caemos en cuenta de que estamos en mis universos. O sea, en un par de días vamos a estar en el escenario de mis universos, cumpliendo un sueño que hemos tenido por tanto tiempo y estando en el lugar que tantas mujeres alrededor del mundo desean vivir. Era una bendición y compartir esas sensaciones junto a ellas era magnífico. De verdad que tuvimos un grupo de candidatas espectacular. No hubo ninguna con quien yo te diga, mira, no, con ella, ella no, ella sí. Todas. Hubo un ambiente de calma y de amistad muy bonito, a pesar de que la competencia existe, porque es una competencia. Querida Amanda, esta pregunta te la planteé hace unos meses atrás en tu preparación sobre el impacto de las redes sociales en la vida de cada uno de ustedes. Los días de concurso empezaron a suscitarse lo que se podía venir, ¿no? Confrontaciones entre los fanáticos y las reinas, campañas, algunas de desprestigio, ¿no? Entre algunos fanáticos y otros. ¿Cómo se mantiene concentrada una candidata? Sobre todo cuando tiene el peso, el peso que tiene en Venezuela, en tu caso, el peso que tú tienes, ante lo que se pueda gestar y suscitar. Se pierde concentración, quita energía, resta energía. Y si podemos incluso comparar, por ejemplo, otros países como Puerto Rico, Colombia, ¿no? Todo lo que ustedes pueden manejar frente a la presión que generan los fanáticos y sobre todo los fanáticos adversos, los que adversan a las candidatas del famoso powerhouse. Sí, esa parte es muy importante. Y fíjate que ahí hay varias anécdotas por contar. Sin embargo, yo me estaba viendo nuestra entrevista hace un par de días y me gustó mucho que todos los mensajes que yo te dije en aquella ocasión los mantengo hasta el día de hoy. Tú me hablaste sobre la presión y yo sigo confiando en que la presión depende de la perspectiva que tú le des. Tú decides sentir la presión o no sentir la presión. Pero en el momento en el que llegas a la concentración, en esta época en la que estamos viviendo y el concurso se desenvuelve, sí influye muchísimo el tema de redes sociales. Y yo he llegado a la conclusión de que realmente sí hay que darle el valor que tienen y el peso que ameritan. No dejarte desenfocar, ni elevar ni bajar por las redes sociales. Porque tú te tienes que mantener igual enfocado en lo que es tu trabajo. Pero sí es increíble la participación que hoy en día llegan a tener las redes sociales. A mí me ocurrió, por ejemplo, que un día estaba haciendo un live en un desayuno y yo había hecho muy buena relación con varias de las candidatas más cercanas y con quienes compartía más, entre ellas Uruguay, entre ellas México, España. Y yo haciendo un comentario divertido, que tú bien sabes que yo soy bastante prudente y muy pocas veces hago comentarios así sarcásticos, se acerca a mis España y me dice, ah, claro, no me vas a enfocar. Y yo por jugar le digo, no, 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 es que hay algunas candidatas que no me caen tan bien y no las voy a enfocar. Y en eso de una vez volteo y enfoco a mis España porque era un chiste con ella. Eso fue una campaña de desprestigio que se generó a raíz de ese comentario. Editaron el video, sacaron solamente la parte donde yo decía que no quería estar con mis España y realmente la gente sabía que mis España y yo éramos prácticamente mejores amigas en la concentración. Muchos comentarios se empezaron a generar y mi mensaje hacia mi familia y hacia la gente que me apoyaba era simplemente no reposten, no presten atención, no podemos caer en el juego de las redes sociales. Sí me habían advertido, me habían dicho que mientras más cercana estuviese la noche final o incluso los días de concentración, más fuerte iba a ser la presión. Yo solo lo sentí en ese momento y dije, mira Amanda, ojo, tienes que tener mucho más cuidado del que ya tienes con cada detalle porque realmente la gente está pendiente hasta de lo más mínimo que tú hagas. Por un comentario divertido, por un comentario en son de broma, terminó desarrollándose una campaña, pero ahí llegó hasta ahí. O sea, lo corté en el primer día y dije, realmente yo estoy segura de quién soy y qué fue lo que dije. Mis España lo está y todas mis compañeras también lo saben. Así que uno no puede dejarse tambalear por ese tipo de cosas. Pero sí tienes que ser muy prudente con todo lo que haces porque pasas a ser una figura pública, estás expuesta a un público que también está apasionado por el certamen, pero unos son de tu equipo y unos son del equipo contrario. Entonces, dentro de nosotras no se sentía esa rivalidad. Sin embargo, en cuanto al tema mediático, sí se vive. Se vive un poquito y tú sabes que está la gente que te apoya a ti y la gente que apoya a otras candidatas. Y muchas veces se pueden generar este tipo de situaciones. ¿Hubo otra situación que pudo generar tal vez esas tensiones, no con mis Venezuela, sino por ejemplo con otras? Me dijiste que tenías varios ejemplos. ¿Podemos traer otro? ¿Alguna conversación entre ustedes sobre lo que a veces esas presiones por redes y por el mismo cariño, que a veces se desborda, puede hacer daño, Amanda? Yo creo que fue una edición bastante amena y bastante tranquila en todo sentido. En ningún momento hubo comentarios de que alguna hablara mal de la otra o que alguna le hiciera daño a otra. Hubo una situación que se malinterpretó porque Miss Perú comentó que había tenido problemas con su traje de gala final, pero en realidad fue que a ella se le rompió porque se sentó. Pero en redes sociales la historia era que se lo habían roto y que le habían robado los tacones. Entonces, bueno, es parte también como que de la adrenalina que se vive esos días y de los dramas que se pueden armar por comentarios que se tergiversan un poquito. Lo importante es que entre nosotras, al final del día, en el compartir y la convivencia que teníamos allí, la relación era súper amena. O sea, yo puedo decirles que cada día me sentaba a compartir con un grupo de candidatas diferentes en el almuerzo. Cualquier mesa que estuviese libre te recibía de la mejor manera. Cualquier candidata de cualquier continente del mundo era lo más simpática posible. Incluso muchas veces yo trataba de comunicarme con las que no hablaban muy bien inglés o con las que eran de un continente distinto que siempre uno tiene preferencias por la gente más cercana, pero fue muy bonito. En cuanto a la relación con las candidatas, maravilloso. Y en parte, yo siento que Voices Across the Universe, el proyecto que estuvimos llevando desde hace ocho meses atrás, me permitió tener una cercanía mucho más fuerte con muchas. Porque en los primeros dos días, cuando yo llegaba y nos veíamos, parecíamos amigas reencontrándose después de diez años. Eso me sorprendió demasiado. Me pasó con Malta, me pasó con India, me pasó con Ghana, que fue con la primera que hablé. Y fíjate, ni siquiera eran solamente las latinas, más bien. Mientras más lejanas eran, más sentíamos que esa relación ya existía y era un reencuentro bonito. Vamos a hablar, Amanda, en esta parte sobre los pensamientos minutos antes de conocer a la nueva misma universo. ¿En qué se piensa? ¿Qué emociones se manejan? ¿Qué sentía Amanda Dudamel en ese paso de cinco, top tres, y ya llegando ya al veredicto final? Bueno, mira, en la primera selección que me mencionaron en el tercer grupo, yo estaba asustadísima. Porque ahí es donde tú dices, aquí estoy en manos de Dios. O sea, primero, ese es el paso más duro. Les confieso eso. Pasó el primer grupo, pausa comercial. Pasó el segundo grupo, pausa comercial. Y hubo sorpresas. Hubo sorpresas porque habían grandes favoritas que no clasificaban y de repente quedaron solamente seis puestos y yo creo que más de diez que se esperaba que estuviesen en esa selección no estaban. Allí empezaron los nervios a aparecer. Cuando llega el momento del tercer grupo, a mí me mencionan de segunda en ese último grupo. Ahí ya empezaron a calmarse un poco las emociones. Aparte del cansancio que ustedes no se imaginan, lo que es estar paradas por lo menos 20 minutos en un escenario, en tacones, después de días ensayando. Ya cuando te llaman, tú dices, ¡Uff! Dios mío, respiras hondo y llegó el momento. Llegó el momento de seguir demostrando por qué estás allí. Porque después de esa selección viene entonces el traje de baño, viene entonces el desfile de gala final. Nos cambiamos rapidísimo. Yo estaba en el último grupo, tenía un poco más de chance. Cuando salí en traje de baño y salí en mi traje de gala final, allí la confianza empezó a aumentar muchísimo, muchísimo. Ahí me lo empecé a disfrutar al máximo. Y después de esos dos desfiles, mi seguridad ya estaba en otro nivel. Porque yo me había sentido muy, muy, muy bien en esas dos salidas. Y sentía que el jurado también había recibido esa confianza que transmitía en la pasarela, gracias a Dios. En la selección del top 5 me mencionan de primera. Y ahí sí fue. Yo creo que nos agarró a todos desprevenidos. Nunca se espera que a Venezuela la mencionen tan rápido. Y yo dije, no sé qué orden siguen cuando están mencionando a las candidatas. Pero si era un orden de posición por el score, la selección, los votos que pudiese haber tenido en esos desfiles, yo dije, wow, lo hicimos bien. Lo hicimos muy bien. Nos seleccionaron de primera y íbamos con más tranquilidad. En el top 3, en cambio, me mencionan nuevamente de última. Pero ahí igual me sentía muy segura. Y llega un momento en donde empieza a pasar todo tan rápido que no tienes chance de pensar. Seleccionaron Miss USA y República Dominicana y quedábamos tres candidatas afuera en manos de Dios. Yo decía cada rato, decía, Diosito, lo que tú quieras. Divina pastora, que era su día, estoy a tu mando, estoy a tu disposición. Y así fue. Fui la última en ser seleccionada de esas tres. Y el desfile final junto al top 3 fue mi éxtasis. No me pude haber disfrutado más ese desfile. Esa canción ya la habíamos tenido presente durante los ensayos. Y la energía que se sentía en el ambiente cuando esas canciones sonaban y toda la banda tocaba y las mujeres cantaban. Nosotras durante todos los ensayos bailamos a más no dar. Y yo siendo la última, yo dije, yo supongo que aquí es lógico que hay que bailar. O sea, esta canción hay que disfrutarla. Aquí ya, creo que ahí ya habíamos respondido y todo. Ya era simplemente el último contacto visual que íbamos a tener con el jurado. Y así se demostró. Eso no fue planificado. A mí nadie me dijo, tienes que salir bailando. Allí fue lo que el corazón me gritó. Me puse a bailar, a hacer contacto con las bailarinas también y las cantantes que estaban en el coro. Y gracias a Dios, eso se logró percibir. Cuando la gente me dice, Amanda, se notaba el disfrute, se notaba tu cara de satisfacción. Conecto de una manera tan bonita con eso porque no es sencillo que a través de una cámara se puedan percibir las emociones del momento. Y siento que en ese momento se logró el cometido. Amanda, ¿te sentiste ganadora ya con Estados Unidos? ¿Te pasó el pensamiento? ¿Pasó el pensamiento de triunfo? Cuando ya habíamos respondido la última pregunta y nos tocó hacer esa última salida, que es la que menciono del baile, yo me sentía ganadora. Yo me sentía ganadora y simplemente me puse en manos de Dios nuevamente y decía, ya no hay más nada que hacer. Ya lo que yo tenía que hacer lo hice y mis expectativas habían sido superadas. Porque tú nunca sabes cómo vas a reaccionar a la presión del momento, al público, la presencia de tanta gente mirándote. Y sentí que mi manejo en el escenario había sido tan orgánico, tan natural, que eso era lo que a mí me llenaba. Ya pasara lo que pasara, obviamente esperando que fuese la corona, yo me sentía ganadora. Sí, sentí que teníamos el triunfo allí muy, 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 muy cerca. Pero hoy les repito, siento que de todas maneras triunfamos. Y lo más bonito que nos deja toda esta experiencia, y espero que este mensaje se lo pueda llevar todo el país, es que nos han demostrado un certamen de belleza que admiramos tanto, pero hoy nos está dejando una gran lección. A mí y a todas las niñas que sueñan con estar en mi posición algún día. La corona no es la meta final. Ese no era el límite que nos teníamos que plantear. Y muchas veces la vida te pone este tipo de retos en el camino para hacerte valorar un poquito más las cosas. Y que también, obviamente, yo le eche aún más ganas y con más fuerza emprenda todo lo que se viene. Quiero hablar justamente sobre los resultados, ¿no? Hay mucho descontento con tu posición de primera finalista, esa es la verdad. ¿Cómo evalúas este tipo de reacciones que se han tornado frente a lo que muchos consideran como injusto? ¿Cómo lo has recibido? Pues fíjate que sí me sorprendió muchísimo la etapa siguiente a lo que fue la coronación, porque nadie se esperaba ese resultado, sobre todo después de lo que fue nuestra participación en toda la competencia y durante la noche final. Sin embargo, después mi análisis es que todo tiene una razón de ser y fue una corazonada que sentí en el momento. No me explico por qué, no entiendo por qué sucedió así, pero desde que mencionaron el nombre de la candidata ganadora yo simplemente dije, Diosito, esto es algo mayor. No sentí que fue una derrota, no sentí que quedé simplemente como primera finalista, sentí que era una puerta abierta para algo que todavía está por llegar. Esa es la sensación que yo me llevo, pero por supuesto el descontento estuvo, lo noté en mi familia, lo noté en el público y mi mensaje era siempre de que no nos podíamos quedar solamente con el resultado de esa noche. Al final es un certamen de belleza, yo estaba participando y trabajando durísimo por la corona, pero dentro de todo el análisis general que se puede hacer, ese no era el límite, el límite no era la corona y si llegaba la corona, ese tampoco iba a ser el punto y final. Esa noche fue el inicio de un camino que ahora empiezo a recorrer y esa es la sensación que tengo en el momento en el que me encuentro. ¿Qué ocurrió en ese momento de confusión cuando se anunció la ganadora? ¿Ustedes escuchan o no escuchan? ¿Qué pasó en segundos? ¿Qué generó también una tensión extra? Mucha gente me ha preguntado, porque yo creo que ha sucedido en algunas ocasiones que no se escucha lo que dicen, nosotras sí escuchamos, escuchamos clarito, pero yo no recuerdo el momento en el que dijeron si iban a anunciar primera finalista o iban a anunciar el nombre de la Miss Universo. Allí sí estoy en blanco, no recuerdo nunca cuando la presentadora dijo eso. Entonces cuando estamos agarradas de manos y dicen USA, las dos nos quedamos mirando y tambaleamos así como, ¿What's happening? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Y nos reíamos así como, ¿Qué está pasando? Y en eso llega la organización y dice, ok, muchas gracias, Miss USA, usted es la ganadora, mándame a la primera finalista. Ya, eso fue así de rápido, no hubo chance de nada. Pero la reacción de las dos yo creo que demostró que ambas esperábamos que el nombre mencionado fuese otro. Yo sé que ella sentía lo mismo con respecto a mí porque lo habíamos conversado muchas veces. Ella me manifestó su admiración y yo le manifesté la mía hacia el trabajo que ella había realizado. Tuvimos chance de compartir, no éramos compañeras desconocidas. Sabíamos el trabajo que cada una había realizado. Ella me había comentado todo lo que había tenido que vivir para llegar hasta la concentración y yo le había comentado sobre todos los proyectos en los que yo había trabajado hasta ese momento. Así que en el momento en el que estábamos agarradas de manos, de verdad sentí que cualquiera de los dos lo merecía. Me sentía ganadora, pero sí hubo esos segundos de confusión alrededor del anuncio. Hablaron después de la coronación, se encontraron nuevamente en los pasillos, ¿pudieron intercambiar realmente la emoción luego del resultado final? No pudimos, no nos pudimos encontrar. Yo la vi después en el escenario, pero ella estaba todavía como con el shock del momento. Yo me acerqué a saludar a mi familia y después ella se fue a la rueda de prensa. Pero días después, con el comunicado que hice a través de mi perfil de Instagram en redes sociales, ella me respondió, me agradeció mucho el mensaje, me dijo que estaba muy orgullosa de mí, que estaba muy feliz con los resultados y que esperaba que nos viéramos pronto para todo lo que se venía. A una semana del concurso, Amanda, ¿hoy por hoy crees que los resultados fueron justos los justos? Mira, nunca sabremos realmente por qué fueron los resultados de esa manera. Yo hoy confío en que fueron las votaciones del jurado quienes decidieron que la ganadora debía ser Arben y no la Miss USA. Sin embargo, me quedo con la satisfacción de que mi participación me dejó con una satisfacción inmensa. Y eso es lo más importante cuando uno está compitiendo, cuando uno está participando en un certamen de belleza, que no te quede nada por dentro. Porque la historia sería hoy y mis emociones serían diferentes si yo te dijera, ¿sabes qué? Si yo hubiese dicho esto o si yo hubiese caminado de esta manera, pero me siento tan plena con todo lo que fue mi desempeño durante los 10 días de concentración. Y durante la noche final, que no me queda nada por dentro. Yo simplemente, cuando empezó la noche final de Miss Universo, me puse en manos de Dios. Porque estamos conscientes de que todo podía pasar. Tú sabes que a veces el trabajo para los demás puede ser impecable. Creo que a las reinas de belleza las preparan para simular, verse y sentir que todo está bajo su control. Pero siempre me da la oportunidad en estos momentos de preguntarle a quienes tienen ese compromiso estar expuestas en un público tan fuerte. ¿Había algo de ti que sientes que pudo haber sido mejor? ¿Hay algo dentro de ti que más allá de la sonrisa y la seguridad que emanabas, todavía estaba en dudas? Mira, hubo muchas dudas al principio de la concentración. En los primeros días, los primeros dos días, fueron claves para yo ir entendiendo. Recuerdo que uno de esos días tuvimos un live tú y yo, y yo estaba muy emocionada, pero dentro de esa emoción todavía había un poco de inestabilidad, entendiendo de qué se trataba el concurso, cómo manejarlo, qué estaba haciendo bien y qué estaba haciendo mal. Porque nadie te dice y nadie tiene la certeza de decir, mira, de 20 llevas 18, de 20 llevas... No, nada. Los primeros días son de incertidumbre total. Tú te esmeras por dar lo mejor de ti, por hacer tu mejor papel, pero no es sino hasta la preliminar y luego la noche final que tú dices, sí contó, no contó. Lo hice bien, lo hice mal. Incluso me atrevo a decir que ni siquiera la preliminar, sino la noche final que es cuando seleccionan ese top 16. Por eso te comentaba que nadie te puede asegurar nada. Simplemente te tiene que quedar esa satisfacción de que lo diste todo. Porque en mí no quedó ni siquiera el, bueno, sabes, llegué tarde este día o tal vez no cumplí con esto que me dijeron. Yo me esmeré y aquí quiero traer a la mesa las palabras que me dijo Estefanía Fernández cuando conversé con ella por primera vez. Ella me dijo, Amanda, yo cumplí todo al pie de la letra. Y yo desde que pisé mis universos tenía esa frase muy presente. Yo cumplí todo al pie de la letra también y en la noche final ya todo queda en manos de Dios. Ahí las cartas ya están echadas. Ahí ya el trabajo se hizo, el jurado ya evaluó, la organización ya te conoció, tú ya demostraste todo lo que tenías que hacer. Allí ya es un factor de selección de todas las cosas y características que la organización le pide al jurado que evalúe y quedas en manos de Dios. Querida, me comentaron que tuviste un trabajo importante contigo misma, que hace menos de un mes incluso había muchas inseguridades de tu parte. ¿Cómo lograste construir en menos de ese tiempo requerido y a tan pocos días del mismo universo esa imagen de proyección con tanta fuerza que vivió en el escenario? Mira, el trabajo se vino haciendo desde que me coronaron, pero fue un trabajo como de altos y bajos, de momentos de picos emocionales altísimos y bajones emocionales que también estuvieron presentes. Antes de llegar el momento de mi partida rumbo a Mis Universo, hubo un momento clave, que fue la presentación de mi colección en Maracaibo, porque yo tuve siempre muy claro que quería desarrollar muchos proyectos, pero dentro de toda la preparación hay un trabajo también en cuanto a la narrativa y cómo comunicar tus mensajes. Y yo dudé mucho siempre del tema del diseño de modas y de cómo me quería presentar. Mis Universo te pide que tú identifiques cuál es tu plataforma y cuando yo tenía que hablar de plataforma me confundía muchísimo porque yo quería hablar de sostenibilidad, quería hablar de diseño, quería hablar de comunicación, de mi podcast, muchas aristas en juego y yo tenía que simplificar eso un poquito. En el momento en el que yo presenté mi colección, que era parte de la continuación de mi tesis de grado en la ciudad de Maracaibo, ahí todo hizo clic, ahí todos los elementos se conjugaron a mi favor y yo me sentía con más confianza que nunca de decir soy Amanda Dudamel, diseñadora de modas, apasionada por la sostenibilidad y trabajo en el área social y en el área ambiental, desde mi carrera profesional que es el diseño de moda, sin vergüenza alguna. Pero sí lo dudé muchísimo y me costaba dar como que ese impulso a decir soy diseñadora, por temor a que me pudieran juzgar, por temor a que el diseño de modas no pudiese ser suficiente y esto lo he hablado mucho en mi conferencia que se llama El Sueño Prohibido, que muchas veces somos nosotros mismos quienes nos limitamos con los sueños que realmente tenemos dentro de nuestros corazones. Pero ese momento fue clave para yo dar ese salto y llegar luego a la concentración con más seguridad que nunca de demostrarles soy diseñadora y estos son mis proyectos, esta es mi colección, me he visto de mi marca y este es el trabajo que yo estoy haciendo detrás de la moda. Tenía un sentido, tenía un mensaje, había una gran comunicación a través de la moda y eso es lo que para mí significa mi profesión. Hay gente que alabó mucho tu astucia de utilizar la plataforma del mismo universo para mostrar la propuesta de moda de Amanda y también generó un debate, si ciertamente ibas dando una visión distinta a lo que las mises venezolanas podían establecer en sus conceptos de outfit. Tú propusiste el tuyo de una manera muy genuina. ¿Utilizaste esta plataforma para dar a conocer la marca de Amanda? ¿Estaba establecido? ¿Esa fue una estrategia diseñada desde esa preparación? ¿Era la intención? Desde el principio yo tenía en mente que yo quería llegar a la concentración vistiéndome de Amanda Dodamel, pero fue un reto porque no era fácil manejar la preparación, las clases, las entrevistas, las grabaciones, los regionales, todo y aparte diseñar una colección de moda. O sea, sencillo no era. Pero cuando tú te planteas un reto grande, tú tienes que actuar en grande también. Las últimas dos semanas en Venezuela dormía dos, tres horas y me paraba a las cinco de la mañana así, ok, ¿ahora qué tengo que hacer? La adrenalina la tenía a millón y no descansé hasta que presenté mi colección, no descansé hasta que tuve todos los detalles listos de Fidgetal Universe que fue la cápsula de mis universos. Esto también me demostró que efectivamente si tú te estás planteando asumir un gran reto, tienes que ser muy estratégico. Y eso lo supimos junto a mi equipo, sobre todo junto a Daniel, mi novio, que fuimos súper analíticos con cada paso que íbamos dando, que teníamos que plantearnos metas, que teníamos proyectos a ejecutar y fueron evolucionando esos proyectos a medida que pasaban los meses. Fue una idea que como todo proyecto en la vida, empezó con una simple ilusión y terminó con una realidad que fue respaldada por todo lo que se trabajó. Yo te siento una mujer muy cuidadosa de no herir susceptibilidades y controlas muy bien lo que dices, tus emociones, la forma en que las comunicas. Pero honestamente, en algún momento te derrumbaste por la exigencia del trabajo realizado versus a los resultados, la exigencia, más allá de lo que me puedas decir, por compromisos o por términos políticos. Amanda, ¿en algún momento se derrumbó bajo lo que esa noche ocurrió? Mira, te puedo confesar que el resultado de todo ha sido aún mayor de las expectativas que yo tenía. Porque la receptividad del país, y no solamente de nuestro país, sino de las personas que alrededor del mundo se unieron para apoyarme antes, durante y después de la noche final, eso vale oro. O sea, yo nunca, nunca me esperé que la respuesta del público podía ser la que efectivamente llegó a ser. Entonces, si hablamos ya del post, mis universo, yo considero que el escenario que Dios me permitió vivir ha sido maravilloso. Porque, bueno, gracias a Dios llegué a lo más alto que pudimos llegar antes de la corona. Me demostró también a mí que la corona no era mi meta, no era mi límite. Y aún así, me he visto apoyada y llena de amor de todo un país que se unió y vibró en sintonía durante una noche. Y aunado a eso, millones de otras personas alrededor del mundo que se han unido a una misma causa, a un mismo sueño, a una misma protesta, con esa sensación de que no ganamos, de que la corona fue otorgada a otra candidata. Pero en mi corazón queda la satisfacción de que realmente lo que vivimos es un triunfo. La unión es un triunfo. El apoyo colectivo es un grandísimo triunfo. Y todas las puertas que se están abriendo, aún más. Seguimos comentando tal vez las reacciones que genera el mejor universo. La madre de mis puertos ricos invitó a investigar, sobre todo en el caso de Venezuela, los patrocinios de traje de baño y las carteras que usaron en el certamen y que esto sin duda ayudó a tu clasificación. Subestimando un poco el trabajo que venías realizando, ¿cuál es la respuesta sobre este tema tan controversial que habría o otro debate en redes? Mira, hubo muchos debates en cuanto a la selección final, incluso como hablábamos, del mismo triunfo de Miss USA. Y yo te puedo decir con certeza hoy que a pesar de todo el ruido que se ha generado en torno, y después de yo haberlo analizado muchísimo también, yo confío, incluso he visto las declaraciones de quienes fueron jurados en la noche final, confío en que esos resultados realmente fueron por las votaciones del jurado. Y si nos vamos al tema del drama que se puede generar, el ruido que se puede generar por el patrocinio de, en este caso los trajes de baño que fueron de Jacqueline Aguilera, yo siento que eso más bien es una oportunidad para aplaudir el trabajo que ella ha logrado hacer, el puesto que se ganó con mérito propio, trabajando en su marca desde hace tantos años, y en relación de patrocinantes con países, por lo menos la marca de maquillaje que patrocina el Miss Universo, es MUBA, que es una empresa colombiana, y eso no tiene nada que ver en la clasificación de su candidata o no. Además, el tema de las carteras no tiene nada que ver porque no hubo en ningún momento ninguna cartera que era patrocinada por Venezuela. Realmente siempre van a haber excusas, y yo siento que después de los resultados, tú no tienes que buscar excusas de entender por qué clasificó y por qué no, quién se merecía y quién no. Nosotras sabemos cuál fue el trabajo que hizo cada una de las candidatas. Yo te puedo hablar de Arben y Miss USA, que era súper disciplinada y súper trabajadora. Te puedo hablar de República Dominicana Andreina, una niña súper competitiva, pero súper enfocada en su trabajo. De la misma Puerto Rico te puedo decir que hizo un gran desempeño, e incluso Curazao, que fuimos quienes conformaron el top 5. Curazao estuvo entrenando conmigo durísimo, con Tami, ocho horas al día y preparándose con su organización de manera muy bonita. Así que ya buscar excusas de qué pasó y quién canó y quién no, a mí me preguntaron incluso si yo creía que algo de eso influía en la noche final. Y hoy yo, en el fondo de mi corazón, considero que fue simplemente por votación de los jurados. La nueva Miss Universo respondió hace horas las críticas masivas que ocasionó su elección. ¿Qué le dices a los fanáticos? Que masivamente marcan su posición tantajante contra ella. Es un bonito mensaje, ¿no? ¿Cuáles son las palabras de Amanda hacia esa fanaticada que no perdona que ya haya sido la vencedora de esa noche? Mira, yo creo que los comentarios tienen que ir al apoyo y al amor que me han brindado, que lo recibo con muchísimo cariño y me uno al sentimiento de que nos sentimos ganadores esa noche. Pero no por eso tenemos que atacar a quien fue la reina elegida durante esa noche final, porque volvemos a lo mismo. Es un certamen de belleza, la belleza es muy subjetiva y fue ese comité seleccionado para evaluar las condiciones que la organización estaba buscando quien decidió quién debía ser la reina. Lo merecía ella, lo merecía yo, lo merecían las 83 candidatas restantes que estábamos participando ahí y que trabajamos muchísimo durante meses previos a la concentración por ese sueño. Yo en muchas declaraciones dije que de no ser yo coronada, porque siempre te hacen decir, ajá, si no te coronan a ti, ¿a quién quieres que coronen? Yo estoy recapitulando y en una de las entrevistas previas a la noche final, yo mencioné a Arpenny, yo dije Miss USA, porque ella es una mujer que trabajó por eso, que venía de muchísimos concursos y que soñaba en lo más profundo de su ser con ganar esa corona. Estoy orgullosa del trabajo que hizo, pero también estoy agradecida con todo el cariño y todo el apoyo que me han brindado los venezolanos y todas las personas alrededor del mundo. Los invito a que concentremos todas esas energías en disfrutar juntos del triunfo que igual obtuvimos. Nunca en ni respetar ni desmerecer a una candidata que también se esforzó. No sé si te enteraste de la cara de Kosovo cuando nombran a USA de ganadoras. Se hizo viral y representó un poco el sentir de los venezolanos. ¿Viste ese video? ¿Viste la cara de Kosovo ante el sorpresivo anuncio de Miss USA, Miss Estados Unidos? Mira, Kosovo, yo no sé si ustedes se acuerdan que yo hice un live con Miss Kosovo y esa niña espectacular me cocinó un pabellón. En pleno live nos mostró un pabellón y desde allí ella se ganó mi corazón. Sin duda alguna que después, con su reacción, no se ganó solo el mío, sino el corazón de todos los venezolanos. Yo voy a armar una campaña para que a Kosovo le demos la nacionalidad venezolana, porque yo estoy segura que todas la queremos adoptar. Ella representó ese sentimiento nacional y fue la primera que se me acercó a llorar prácticamente en mi obra y decirme, Amanda, no entiendo. Yo pensé que tú tenías que ganar, tú te lo merecías. Y yo le dije, amiga, tranquila, yo estoy feliz. Lo mismo que le tuve que decir después a toda mi familia que lloraba desconsoladamente. Pero sí, fue muy bonito sobre todo porque no te esperas esa respuesta de tus candidatas, de tus compañeras, cuando están todas en competencia. Y como ellas, hubo muchas que no solamente en la noche final, sino durante la concentración, se acercaron un par de veces y me dijeron, Amanda, I'm rooting for you. You have to win. Eres una reina. Y qué mayor satisfacción que llevarme esos comentarios de su parte. De verdad que eso es triunfo. Eso es ganancia. No me queda nada que reprochar ni de mi participación, ni de mi relación con las candidatas. Terminé ganándome tantas hermanas alrededor del mundo y una experiencia que solamente va a seguir abriendo puertas. Has podido descansar mentalmente, asimilar todo lo que te está ocurriendo. Estás abrumada, estás saturada. ¿Cómo estás viviendo todo ese amor? Todo lo que se está gestando a tu alrededor, Amanda. Mira, es que todo ha pasado de manera tan bonito que tuve incluso la oportunidad de quedarme dos días más en New Orleans y bajar un poquito las revoluciones, meditar con calma todo lo que estaba sucediendo. Yo esos primeros dos días no tenía idea del alcance que estaba teniendo toda la situación a nivel global. Y esos días efectivamente pude descansar muchísimo. Que yo me lo planteaba personalmente y decía, esa misma noche yo pude ir a cenar con mi familia, reencontrarme con ellos, cenamos juntos, compartir con mi papá antes de que regresara a su país, abrazarlos a todos. Eso no hubiese podido pasar en otro escenario. Y aparte, me quité los tacones, me puse zapatos de goma, no me he vuelto a poner extensiones desde entonces. He descansado tanto que sigo reiterándome que ha sido un escenario magnífico. Hay otra imagen que se volvió viral y tiene que ver con el abrazo de tu padre. Un hombre muy particular, lo hemos hablado. Un hombre muy serio, un hombre incluso que tenía resistencia ante la posibilidad de su hija. Aquí vimos, más allá del orgullo, vimos un reconocimiento de amor, pero un reconocimiento de tu trabajo. ¿Qué hubo en ese encuentro? ¿Qué palabras intercambiaron? ¿Qué dijo el silencio? ¿Qué expresó el silencio? Ese momento fue muy bonito porque mi papá tenía un par de días ya en la ciudad sede y no nos habíamos podido ver. Incluso uno de los últimos días yo tuve que saludarlos desde el piso 11 del hotel hasta el lobby donde estaba concentrada toda la gente y saqué una bandera de Venezuela para que él me identificara y yo sí lograba verlo a él a la distancia, a mi novio, a mi abuela que estaban allí, mis primos. Pero ese había sido el único contacto que habíamos podido tener. Entonces en el momento en el que yo los veo desde el escenario, le pido por favor al equipo que los permitiera subir para tener ese tan anhelado abrazo después de tantos días de competencia sin poder tener contacto con ellos directamente. Él esperó que yo abrazara a mi prima, esperó que yo abrazara a mi abuela y al final se acercó, me apartó a un lado y tuvimos ese encuentro. Al principio unos segundos de silencio y simplemente nos abrazamos. Yo me di cuenta de que él estaba muy conmovido por la situación y le dije, le manifesté que yo estaba muy feliz, que yo estaba tranquila y que ese era el triunfo que Dios tenía para nosotros. Notar él en mí tanta seguridad, tanta tranquilidad en ese momento que había sido de choque para todos, lo tranquilizó un poco. Y él simplemente me dijo, hija, si tú estás tranquila, yo voy a estar tranquila. Me queda el sin sabor, esa corona era tuya, te vi ganadora, lo hiciste maravilloso, pero si tú estás tranquila, yo también lo voy a estar. Fue un momento muy hermoso porque lo he comentado previamente por la carrera de mi papá, no siempre hemos podido compartir los momentos más importantes de nuestra vida juntos. Nos hemos fortalecido a través de los años y hemos entendido cómo celebrar de estos momentos a la distancia. Y cada vez que nos reencontramos, ese es nuestro momento de celebración. Pero en esta ocasión, él pudo estar en la noche que puede ser posiblemente más importante de mi vida y verlo a él desde el escenario, montado en una silla, haciéndome señas, dirigiendo el partido más importante de su vida. Eso fue muy, muy, muy bonito. Y ese abrazo final, muy satisfactorio. También es importante hablar sobre mamá, sobre tu mamá, sobre Nayir. Nayir estuvo en Chile viendo el concurso. Hablar de la ausencia de mamá, más allá de la fuerza que imprime su presencia en los momentos más importantes, como bien lo refieres. ¿Qué implicó esa ausencia y sobre todo cómo describes ese momento en que ella todavía la emoción no la deja entender qué ocurrió? Y hay como una cierta, sí, negativa después de no poder haber estado contigo esa noche. Bueno, fíjate que se intercambiaron los papeles. Mi mamá, que es siempre la que está allí presente, la que gracias a Dios me ha podido acompañar en esos momentos especiales, en esta ocasión por cuestiones de la vida, no pudo estar en esa noche final. Estuvo presente día y noche durante la concentración. Antes de salir al escenario, la llamé, le dejé un mensaje, nos comunicamos. Y después, cuando todo sucedió, ya yo estaba montada en el autobús, la llamé y también estaba muy dolida, también estaba muy triste. Traté de calmarla allí con la tranquilidad que gracias a Dios tenía, pero para ella sí tomó un par de días poder analizar todo y caer en cuenta de que ya había pasado, de que teníamos que pasar la página también y continuar. E incluso a los días analizando todo, ella también se quedó con la calma de saber que el público me había apoyado, que todo el país se había unido, que habían puertas maravillosas abriéndose, que las circunstancias también nos favorecen en este momento y que todo lo que viene es favorecedor, que todo lo que viene es positivo. Hoy está mucho más tranquila, viviéndolo igual intensamente conmigo. Es más, muchas veces nos preguntábamos, bueno, y después de mis universos, ¿qué vamos a hacer? Después de mis universos, ¿qué nos va a divertir día a día? Si hoy lo que yo hago es seguir tu competencia, seguir tu día a día, hablar con las cuentas. Mi mamá es mejor amiga de todas las páginas que me siguieron durante el concurso y ella misma era una más apoyándome también en redes sociales. Pero hoy lo que se viene, sigue, sigue subiendo. Se vienen buenas aventuras, se vienen buenos proyectos, así que ahora es cuando vamos a tener oportunidades para seguir disfrutando juntas. ¿Por qué mamá no estuvo? ¿Se puede revelar? ¿Se puede conocer? Sí, por supuesto. ¿Algo muy íntimo, algo muy personal? Bueno, fue un trámite difícil el de la visa y no logramos obtener el permiso para que ella pudiese asistir. Su visa se venció hace unos meses, se tramitó varias veces y la respuesta fue negativa. Sin embargo, luego ella me decía, tal vez este es el sacrificio que yo tengo que hacer para que todo salga bien. Y bueno, así es. Capaz que estando ella allí le hubiese dado mucho más duro el resultado. Así que ya pronto tendremos momento, tendremos oportunidad de reencontrarnos, abrazarnos y nada, seguir adelante, seguir trabajando juntas en todo lo que viene. Amanda, pero en las redes ya te quieren casar. Ay, ya, ya. Ya públicamente hemos visto al flamante caballero, novio de la Virreina Universal, circulando con mayor fuerza y las redes están con ese empuje. ¿Qué les dice? El primer damo universal, por ahí leí. Nos hemos divertido muchísimo leyendo todos los comentarios, sobre todo porque nosotros hemos sido siempre muy reservados con nuestra relación. Pero bueno, llegó el momento de hacerla un poquito más pública, sin embargo, siempre manteniendo la discreción que una relación amerita. Pero hoy nos hace feliz ver también todos los comentarios públicos que se hacen. Vamos a compartir seguramente ya mucho más de todos los retos que ahora tenemos que asumir. Nosotros somos una pareja, pero también somos un equipo de trabajo maravilloso. Asumimos este gran reto juntos y ahora vamos a asumir todos los que se presenten. Así que bueno, para todas las personas que han estado pendientes de esa revelación, tienen que estar atentos porque todo lo bonito que se viene lo vamos a enfrentar juntos y vamos ahora más que nunca a seguir compartiéndolo con ustedes, quienes nos han apoyado y acompañado en este camino. ¿Y los planes inmediatos de esta Venezuela o vas a seguir dándole la vuelta al mundo como lo has hecho desde pequeña por las circunstancias mágicas que te han ocurrido en la vida de tu padre y de tu madre? ¿Cuál es el plan inmediato de Amanda, sobre todo en su estabilidad? ¿Dónde se ve Amanda? Bueno, tú bien lo has dicho. En los planes inmediatos está Venezuela como ha estado a lo largo de mi vida. Sin embargo, yo creo que ya corre por mi sangre, ya está como parte de mi ADN. Esas ganas de querer recorrer el mundo y seguir conociendo rincones alrededor del planeta, eso me apasiona, el tema multicultural, el tema de seguir conociendo sobre las culturas y nutriéndome de ellas es algo que es parte de mí y me gusta muchísimo. Pero en esta primera instancia, por supuesto, regresar a mi país. Ya en pocas horas voy a estar en Venezuela, reencontrándome con mi gente, con esas personas que tanto me apoyaron y me llenaron de amor durante todo este año. Y ya luego abierta a todas las posibilidades y las oportunidades que se van a ir presentando, pero siempre teniendo claro que mi raíz es Venezuela, mi historia está en Venezuela. Todo lo que venga va a ser bienvenido, pero mi corazón siempre va a estar en nuestra tierra. La organización Miss Venezuela tiene contigo una imagen que se busca consolidar, nuevamente generar esa confianza en las mujeres venezolanas, generar estos planes que puedan gestarse de proyección, de éxito en esos años mozos que vivió el Miss Venezuela. ¿Cuál es el mensaje a las niñas a través de ti? ¿Cuál es el mensaje al país a través de ti? Pero también hablando desde la organización que te acompañó en esta formación, en este sueño cumplido. Bueno, como te comentaba anteriormente, esto que hemos vivido ahorita nos deja una gran enseñanza. Y personalmente, como mujer, les quiero decir que la moraleja que quiero que todo esto nos deje es que la preparación desde niñas tiene que ser soñando con ser mujeres exitosas. Todas deseamos ser Misses, pero el Miss Venezuela es una plataforma para potenciar lo que somos como mujeres. Yo quiero que eso quede sembrado en la cabecita de todas las niñas venezolanas. Tienen que prepararse, tienen que estudiar y tienen que confiar en que ustedes son capaces de lograr lo que quieren con mucho trabajo y mucha disciplina. La preparación no es para una corona, la preparación no es para una noche final, es para la vida. Es para que ustedes se conviertan en las mujeres que desean ser profesionalmente, emocionalmente y en todos los aspectos. La corona las va a acompañar como parte del trayecto. Deseenlo, sueñenlo y actúen para lograrlo. Ese es el mensaje que yo me llevo después de todo el recorrido de este año y medio rumbo a Miss Universo. Es el mensaje que me llevo después de la noche final y es el legado que quiero compartir con ustedes. Gracias querida por el tiempo. Te queremos mucho. Los quiero mucho más. Tan noble, tan bonita y tan importante reflejar en estos momentos a veces de tanta confusión, de tanta convulsión que nos haces nuevamente recobrar esos valores que están ahí en el venezolano presente a través de ti. Que Dios te bendiga siempre. Amén, amén. Que Dios los bendiga y que sigamos triunfando juntos como país, como seres humanos, como mujeres por supuesto. Así que todo lo que se viene va a ser maravilloso y vamos a seguir creciendo. Todo esto nos deja grandes enseñanzas y es simplemente para parar, sentar cabeza y seguir por todo lo alto. Después de todo, Amanda no se rinde, asume retos y reconforta. Pero sobre todo a quienes la apoyaron con gratitud y asumiendo su nuevo rol en la organización Miss Universo. Como el plan perfecto que Dios tiene para ella. Pues ella sigue diseñando sus sueños con satisfacción, plenitud y felicidad. ¡Suscríbete al canal! Y este espacio llega a ustedes gracias a CLX Samsung. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más. ¡Suscríbete al canal!